¡Coliumo! ¡Coliumo! ¡Riqueza natural! ¡Los niños de la escuela al mar vamos a estudiar! Yo creo que la demostración también que se puede co-crear, que se pueden conectar artistas, científicos, miembros de la comunidad en un territorio específico para apoyar la valoración también de ese territorio, para que ellos entiendan que lo que está aquí es muy valioso, que nosotros también los que venimos de afuera, entre comillas, aprendemos mucho de lo que existe acá, de su sabiduría local, de sus tradiciones, de su rito. Y la idea es que este ejercicio nos ayude también a poner en valor a una comunidad y su territorio. Coliumo, en realidad, es bien mágico. Hay muchos investigadores e investigadoras que están haciendo trabajo acá. Entonces, había muchos proyectos y cuando empezamos a pensar en una comunidad y en una comunidad en que ya tuviéramos aspectos, y al mismo tiempo investigación, al tiro pensamos en Coliumo. Esto para nosotros es algo realmente inédito, porque esto en una parte de Chile se ha visto con estudiantes en el mar, con tanto despliegue, con tanta logística, así que estamos súper contentos porque sabemos que esta experiencia mágica va a quedar en Nío Guadal para siempre. Hemos establecido relaciones con mucha gente, científicos, artistas, mucha gente que nos ha contribuido que nosotros podamos aprender de ello. Y ayuda aprendiendo también de nosotros. Y la idea es que con los niños acá vengan y jueguen un poco con las texturas, con las formas, con los colores, y puedan hacer arte, básicamente colocando distintas algas y jugar un poco. Vamos a tener exposiciones, conversatorios, conferencias, van a poder conocer los artistas que fueron seleccionados de la muestra latinoamericana, que van a poder hacer conversatorios entre personalidades desde el arte y desde la ciencia, y de alguna u otra forma promover el diálogo entre estos dos conocimientos, y también todo el trabajo que hicimos con la comunidad educativa de la Escuela de Caleta del Medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!